Aquí estamos en el circo de la mega y tenemos un montón de invitados, el estudio está lleno, vamos a organizarnos. Estamos montando por aquí, vamos a ver los instrumentos por aquí para ayudar por aquí, Cristian por aquí, Cristian Nieves, su papá Modesto Nieves también, un honor que estén aquí con unos muchachos de Colombia. Si necesitan un micrófono de este lado también está, así que... Bueno, para que vayan entrando en talla, tenemos por aquí trovadores invitados colombianos, Juan Fernando Zapata. Por aquí estamos. Bienvenido aquí a Puerto Rico. Es direccional, no lo va a coger así. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Es paisista, paisista. Paisita. Paisita, paisita. Es como el paisano, pero en diminutivo. Ok. Aquí estamos. Mateo Jiménez. Mateo está aquí. Dinamista. Mateo, Mateo, Mateo. ¡Eh! ¿Cómo está? Tenemos a Mauricio Castro. Mauricio Rizarra. Tornillo, le dicen tornillo a este. Ajá. Tita, te toca a Tita por igual. Que lo ponga para el centro y para adentro. Le toca a Tita por igual porque le dicen tornillo al hombre ahí. Sí, porque el CHP. Y en el cuatro. Ah, te estoy en la tuerca. Porque tengo rosca en toda parte. En el cuatro. ¡Oh! Tiene rosca en toda parte. En el cuatro tenemos a nuestro amigo Cristian Nieves, a su papá en la guitarra, Modesto Nieves, en el bongó, Sebastián Andrés. Estamos aquí vacilando. ¿Cuándo es la actividad, Cristian? Háblame de esa actividad. Bueno, lo voy a dejar aquí a Omar Santiago. Omar, ven acá, Omar. Omar. Bueno, este fin de semana es el segundo de la décima semana del trovador puertorriqueño. Diez años, diez encuentros. Y hoy vamos a estar en Ciales, el pueblo de Ciales, que es uno de tantos buenos trovadores. Allí vamos a tener trovadores de siete países. México, España, Puerto Rico, Colombia, Panamá. Se me escapa algún otro de Chile que va a estar con nosotros también. Tenemos en Puerto Rico 22 trovadores de diferentes partes que nos están acompañando en esta jornada, que todos los días es diferente. Y hoy vamos a estar en Ciales, a las siete de la noche en la plaza. Mañana vamos a estar en Caguas y el domingo el cierre en Atillo. Excelente, mano. Bueno, me gustan estos versos de trovadores. Me encantan cuando son así porque son como peleas de boxeo. O sea, me encantan así, pero son más armoniosas de alguna manera, tú sabes. Hay de todo un poco, ¿verdad? La diversidad cultural abarca mucho, pero siempre todos estos compañeros, la mayor parte de ellos, usan también la décima, que es lo mismo que cantamos los trovadores de Puerto Rico. Y eso es lo que vamos a tener el fin de semana, un encuentro de trovadores. Además, esta semana hay un torneo de trovadores puertorriqueños que acumulan puntos en tres concursos y la final es en Atillo. Es decir, que se van evaluando y van acumulando puntos en un torneo para una gran final de la Copa Trovadores del Mundo que va a ser en Atillo. Excelente, ¿no? Un manjar, un manjar. Para que nos den un poquito de lo que tienen allí en esa actividad, ¿verdad? Dale, dale. Entonces, están preparados ya, están listos ya. Estamos más que listos. ¿Con quién empezamos? ¿Con Colombia? Empezamos con la gente de Colombia, sí, que están locos por cantar los madrugamos. Dale, paisa. ¿Cómo es paisa? Paisista, sí. Paisista, paisista. Están locos por cantar la tinta. Étrele, música. Échale. Échale un poquito más. ¡Cumbia! ¡Epa! Aquí ya llegó Colombia, soy Juan Fernando el paisita, con el gánster, con el funky y por supuesto con Tita. A Funky, ¿qué le pasó? Tiene una bandita ahora. Esas son las consecuencias de pelear con la señora. Los saludo de Colombia, con repentismo y con fe. Usted saludó a estos tres, pero me le faltó el che. También quiero saludarlo en el circo de la mega. Y a todos los borinqueños, la emisora que se pega. Aquí llegó la alegría y Colombia con su frega. Este es el mejor programa, es el circo de la mega. El que lo despierta a uno cuando se le da la gana. Porque es que hoy me levantaron a las cuatro de la mañana. Nos vamos a ir de fiesta, allá en Colombia es de farra, con cuatro puertorriqueños, con el bongo y la guitarra. Con esta gente tan linda, con el paisita y Mateo, y con Tita tan bonita, nos vamos a ir de jangueo. Al funky no lo invitamos, aunque es un amigo mío, porque pa' darle comida, me dicen que usted es un lío. Porque dicen que es vegano, y eso lo sabe cualquiera, si no come bacalao, que se coma una palmera. Yo sí lo quiero invitar, pues soy un buen colombiano, y uno jangueando con él, siempre pasa muy bacano. A mí me dijeron que, en las parrandas el funky, que baila como una foca y se mueve como un monkey. ¡Me lo puedo enseñar, me lo puedo enseñar! Cómo se mueve de bueno, el hombre baila excelente, parecen una gallina sobre una lata caliente. Me dicen que él es vegano, y eso yo a usted solo digo, qué bueno que usted se cuide, los veganos son amigos de Fran. Tiene toda la razón, y hoy para serle franco, lo tengo que respetar, porque él tiene el pelo blanco, y eso me parece bien. Es algo que se resalta, porque al menos tiene el pelo, que hoy al che le hace falta. ¡Eso es verdad, eso es verdad! Aquí le presento al gánster, seguro si es un deseo, dígame cómo le fue, en el show del coliseo, que se llama No te duermas. La mujer me lo contó, pero me dio coliseo, aburrido y se durmió. Esta invitación bonita, de cultura y de folclor, para rematar la décima semana del trovador. Hoy estaremos sensiales, con este verso sencillo, mañana sábado en Caguas y el domingo en Atillo. Pero es que me falta el che, tiene solo el corazón, y pasa corriendo cosas, dizque desde su balcón. Dicen que no tiene jeba, me parece mal acá, yo le voy a presentar al tornillo del whatsapp. ¡Anda Marcy ese! ¡Anda Marcy ese! El tornillo del whatsapp, ahora lo tienen aquí, lo del tornillo es mentira, el hombre lo tiene así. Mejor dejemos la cosa, tranquilo aquí, tranqui, tranqui, y dicen que para el reto, yo estoy para Daddy Yankee. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Muy bien! Este programa me gusta, porque me hace muy feliz, porque se ve en todo el mundo, incluso allá en mi país. Porque hacen el trobatón, y se hace un mano a mano, que me traigan a este yankee y lo recibe el colombiano. Pero esto es confrontación, en medio del apuro, y por eso yo al paisita, aquí le pienso dar duro. Hoy tienen dos colombianos, ritmo a ritmo y paso a paso, yo soy el dueño del circo, y a mi lado está el payaso. Este es un reggaetonero, que se parece a Maluma, la única diferencia, es que te bota más plumas. Que me traigan al que quiera, pues con troba me defiendo, que me traigan a Bad Bunny, que con gusto yo lo atiendo. ¡No más direte! ¡Cálmese! Tiene toda la razón, hoy en medio de esta alcoba, porque dicen que yo soy el pretty boy de la troba. No te preocupes por eso, que hoy te gano en este derby, es que si yo soy Maluma, hoy traje a mis cuatro babies. Y se dice que usted es Maluma, pero este bello paisita, en la mesa llena de hombres, ya está mirando a Tita. Con que usted lo está mirando, a este miurdi colombiano, con un niño tan bonito, se te quita lo vegano. Yo le meto una zanahoria, yo le meto una zanahoria. Tranquilo, yo le meto con una zanahoria y se mete a vegano rápido. O yuca o blanca, ¿de qué lo le meto? Hablando de la muchacha, yo la veo muy buenona, creo que la naturaleza superó la silicona, por eso yo hoy a Tita. Le digo, y si lo aprueba, nos vamos para mi casa y hacemos de Adán y Eva. El tornillo se tiró, el tornillo. Yo hago la invitación, al banquillo del trobar, a una insignia de la isla, a ese trovador Omar. Venga para acá, señor, y denos aquí este gusto, aunque trobar con usted, confieso que me da susto. Yo canto la dobleteada, aunque soy de Puerto Rico, y también esa tonada. En mi verso la dedico, porque yo soy caribeño, y me uno como hermano, y me pongo otro sombrero, pero soy un colombiano. Trobar con este maestro, para mí es un gran halago, un duro de Puerto Rico, y el llamado Omar Santiago. Los invito a nuestra fiesta, y aunque no es de reggaetón, es de trobarrepentismo, es de fiesta y tradición. Un orgullo improvisar, aquí con Omar Santiago, porque él es un referente, en cada verso que hago, y aunque esto no es reggaetón. Aquí les dice Mateo, que arriba de la tarima, yo cuando trobo, perreo. Y yo siempre los invito, pero yo paso trabajo, porque ellos a mí no me invitan, porque le quito el trabajo. Si dicen que soy tan bueno, yo me junto a ese festín, que me manden el pasaje que voy para Medellín. Por eso los invitamos, también hacia Alessia Tillo, para que vean la trova, e improvisar con gran brillo. Yo voy a invitar a Tita, para mí no es algo extraño, a ver si ya no está sola, porque llevamos trece años. Tita, para mí no es algo extraño, es algo extraño, pero no es algo extraño, y no es algo extraño. Yo voy a invito a alguien, ¿en serio? Si le vas a rapear ahora, para la música. Que dicen que está soltera, hoy aquí la niñatita, entonces la hoja de vida le va a mandar dinamita. Dígame si usted me acepta Para alegrar este plan Las calles de Cartagena Se parecen a San Juan Ahí está, ahí está, muy bien Usted tan linda que es Tita Y a mí me parece extraño Que andé sola por la vida Y que ya lleve 13 años A mí me parece raro Usted es una matrona Si llevo a sola 13 años ¿Cómo será de jodona? Che, ¿cómo será de jodona? Que lo dejó cual abuelo Con las canas aquí arriba Y a este le tumbo el pelo Como dicen por aquí Sola que mejor acompañada Tita no le entregue a nadie Ese bello corazón Porque para ser feliz No necesita un varón 13 años y ella está sola En mi patra colombiana O sea que usted está sola Pa' carne humana Vegana Es una belleza isleña Belleza de Borinquén Qué bueno que tenga gafas Para que me vea bien Yo le voy a decir Tita Que conmigo hay cuando y donde Porque yo soy dinamita El paisita No responde Muy bien Aplausos El circo está desestada Tan bueno que oyéndolo me vengo Ven, me ven, ven, ven Me, me, me vengo a dar cuenta De lo mucho que me río Cuando me falta el aire Ja, 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 ja El circo De la mega Ja, 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 ja ¡Ah!